Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día? ¿Qué hizo nuestro Señor? Porque es un día que el Señor hizo Gozémonos, alegrémonos Tenemos de nuestro lado a un Dios que todo lo puede ¿Qué le aflige hoy? ¿Qué es lo que le aflige que Dios no pueda hacer? Confiemos en el Señor Descansemos en la confianza de que Él tiene todo bajo control Porque Él siempre cuida de lo suyo Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana ¿Cómo soportar las tentaciones del enemigo? No podemos negar de que todos nosotros somos tentados por el enemigo Todos somos tentados para pecar Cuando nosotros venimos al Señor Cuando le pedimos perdón por nuestros pecados Y Dios nos perdonó Comenzó en nuestra vida una batalla espiritual Entre nosotros querer agradar a Dios Y nuestro cuerpo querer ir en pos del pecado La Biblia dice De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas La Biblia también habla que el enemigo El diablo anda como león rugiente Viendo a quien devorar Buscando a quien devorar Y el enemigo no va a escatimar esfuerzo Para tratar la manera de ponernos tentaciones Y obviamente las tentaciones que el enemigo te ponga Van a ser tentaciones que de alguna manera Sea algo que tú necesites O algo que tú quisieras hacer O algo que te gusta Entonces el enemigo va a poner delante de ti En bandeja de oro Esas tentaciones Para que caigas en ellas Y una vez caigas en esas tentaciones Comienzan sus ataques En donde te hace sentir el peor del mundo ¿Verdad? El pecador más vil Donde te hace sentir que no eres un hijo de Dios Porque le fallas constantemente Cuando hace un rato Te estaba poniendo en bandeja de oro Las tentaciones Y diciéndote Hazlo, no pasa nada Luego le pides perdón a Dios Esto cualquiera lo haría Dios sabe que eres débil Y de esa manera trata la manera Valga la redundancia De engañarte La Biblia dice que él es el padre de la mentira Y si hay alguien Que sabe que es ser tentado por el enemigo Y soportar y salir victorioso Es nuestro Señor Jesucristo Y a través de la experiencia de nuestro Señor Jesucristo Hoy quiero enseñarle ¿Verdad? Las tres respuestas que nuestro Señor Jesús Le dio al enemigo Cuando éste lo intentó O lo tentó Mejor dicho Le puso tentaciones en su vida Y para ello quiero que vaya conmigo Vamos al capítulo 4 Del Evangelio de San Lucas San Lucas capítulo 4 Desde el versículo 1 en adelante Para poder entenderlo todo ¿Verdad? Voy a utilizar hoy la versión de la Biblia Reina Valera de 1960 Dice de la siguiente manera Jesús lleno del Espíritu Santo Volvió del Jordán Y fue llevado por el Espíritu al desierto Por cuarenta días Y era tentado por el enemigo Oiga Fue llevado por el Espíritu al desierto Por cuarenta días Y era tentado Por el diablo Y no comió nada En aquellos días Pasados los cuales Tuvo hambre Obviamente había una necesidad Versículo 3 Entonces el diablo le dijo Oiga esto es interesante En que momento el diablo pone las tentaciones Cuando hubo una necesidad Mire esto Entonces el diablo le dijo Si eres hijo de Dios Di a esta piedra Que se convierta en pan Oiga esto Analicemos y reflexionemos en esto Dice la Biblia que el Espíritu llevó A Jesús al desierto Durante cuarenta días En los cuales fue tentado Y después de esos Después de los cuarenta días Comenzó a tener hambre Y en ese instante Aparece el enemigo Cuando existe una necesidad ¿Cuál era la necesidad Que tenía en este momento Jesús? Era una necesidad física De alimentarse Cuando existió una necesidad Porque él estaba ayunando ¿Verdad? Nuestro Señor Jesucristo Aparece el enemigo Y le dice Si eres el hijo de Dios Di a esta piedra Que se convierta en pan Había una necesidad por medio El enemigo va a poner tentaciones En tu vida Cuando haya una necesidad Por medio Ahí es donde nosotros Muchas veces Vamos a ser probados El enemigo querrá ponerte Una solución fácil ¿Por qué no haces Que estas piedras Se conviertan en pan? Le dijo ¿Cuál fue la respuesta De nuestro Señor Jesucristo? Versículo 4 Jesús respondiendo Le dijo Escrito está No sólo de pan Vivirá el hombre Sino de toda Palabra de Dios Oiga No sólo de pan Vivirá el hombre Si había una necesidad Física Pero Jesús le dijo Que más allá De una necesidad física También hay una necesidad Espiritual Por lo cual Él estaba En este tiempo Guardándose Ayunando Porque quería El respaldo de Dios Para poder comenzar Su ministerio Entonces viene Y cuando el enemigo Le ofrece Una solución fácil A su necesidad Jesús le responde No sólo de pan Vivirá el hombre Sino de toda Palabra de Dios Oiga Sino de toda Palabra de Dios Y es que la palabra Nos alimenta Como también El pan alimenta Nuestro cuerpo La palabra Alimenta Nuestro espíritu Por eso lo invito yo A que cada día De la semana No se pierda Ninguno de los mensajes Que compartimos Porque la idea inicial Cuando comenzamos Este ministerio Es podernos alimentar Todos los días Porque así como Nos alimentamos Físicamente También tenemos Hambre Espiritualmente Y el escuchar La palabra Del Señor Nos alimenta Cuando sea tentado Busque la palabra Del Señor Aliméntese En la palabra Del Señor La palabra Del Señor Nos va a ser Fuertes Cuando nosotros Nos alimentamos De la palabra De Dios Somos fuertes Ante la tentación El enemigo Querrá poner En bandeja de oro Para que tú peques Sin embargo Le vas a decir No Porque estás alimentado Espiritualmente Tal y como Nuestro Señor Jesucristo También lo estaba En este momento Versículo 5 Sigue diciendo Y le llevó el diablo A un alto monte Y le mostró En un momento Todos los reinos De la tierra Y le dijo Le dijo el diablo A ti te daré Toda esta potestad Y la gloria De ellos Porque a mí Me han sido entregada Y a quien quiero La doy Si tú postrado Me adorares Todos serán Tuyos Oiga esto El enemigo Lo lleva A un lugar alto Y le muestra La imagen De todos los reinos Del mundo Y le dice Si tú Postrado Me adorares Todo esto Será tuyo Porque a mí Me fue entregado El padre De la mentira ¿No? El padre De la mentira Ofreciendo algo Que él no ha creado Que le puede ser Entregado Porque él Arrebata El robo A verdad Hurta Y hace muchas cosas Sin embargo No le pertenecen a él Él no tiene Absolutamente nada Pero él Trata la manera De inducirnos Nos pone tentaciones Que nos querrá Alegrar Que nos querrá Hacer sentir bien Que querrá Tocar tu ego Que querrá Tocar Todo lo que Él sabe Que tú puedes ser débil Porque mire Le voy a decir una cosa El enemigo No te va a poner Tentaciones De que no te sean Atractivas Te va a poner Tentaciones Que te sean Atractivas Entonces ¿Cuál fue la respuesta De nuestro señor Jesucristo? Versículo 8 Respondiendo Jesús Le dijo El diablo Quería que Jesús Se le postrara ¿Verdad? Y Jesús viene Y le dice ¿Sabes qué? Escrito está Otra vez Utilizando la palabra Al señor Tu Dios Adorarás Y a él Solo Servirás Es decir Yo no me estoy Postrando delante De ti Yo solo puedo Postrarme delante De nuestro padre Porque solo a él Tenemos que adorar Porque solo a él Debemos de servir Pero me llama la atención Que utiliza siempre La palabra ¿Cuánto tenemos Nosotros que estar Alimentados Para utilizar La palabra Cuando las tentaciones Aparezcan? El enemigo va a querer Ponerte fama El enemigo va a querer Poner dinero Delante de ti Va a querer poner Pasiones Deseos Carnales Para que puedas Concretarlos Delante de ti Sin embargo Nada de lo que el enemigo O el mundo Te ofrezcan Es mejor De lo que Dios Te puede ofrecer Una buena manera De poder resistir La tentación Cuando se te ofrece Todo aquello De una manera fácil Es recordando A quien le sirves Recuerda Por quien Estás aquí A quien le debes Todo A quien le sirves Porque nuestro Padre celestial Es El único Que merece Nuestra adoración Y el único Que merece Nuestro servicio Si el enemigo Te ofrece Algo Que tal vez Tú anhelas Pero no es La forma De recibirlo Porque no viene De parte de Dios Sino que lo está Recibiendo De otra forma Equivocada Dile no Porque lo que Dios Tiene para ti Es mucho mejor De lo que el enemigo Te puede ofrecer Lo que Dios Tiene para ti Es mucho mejor Que cualquier cosa Que el enemigo Te pueda ofrecer Y al contrario Cuando nosotros Accedemos a las tentaciones Lejos de sentirnos Bien y felices Nos sentimos mal Mire la siguiente La siguiente tentación Que le pone el enemigo Versículo 9 Y le llevó Siempre el diablo A Jerusalén Y le puso Sobre el pináculo Del templo Y le dijo Si eres hijo de Dios Échate de aquí abajo Porque escrito está Mire que bíblico Sale el enemigo también El diablo Conoce la Biblia Porque escrito está Le dijo A sus ángeles Mandará Acerca de ti Que te guarden Y en las manos Te sostendrá Para que no tropieces Con tu pie en piedra Mire que bíblico ¿Verdad? El diablo se sabe La Biblia también Escrito está Que a sus ángeles Mandará guardarte Y a su mano Te sostendrá Para que no tropiece Con tu pie en piedra Le estaba predicando También Sabe que a veces El enemigo Predica también Utiliza la palabra A su conveniencia Le dice Tírate de aquí Porque la Biblia Dice Esto y lo otro ¿Verdad? Estaba tentando A que hiciera algo Para que Dios actuara Entonces ¿Y cuál fue la respuesta De Jesús? Versículo 12 Respondiendo Jesús le dijo Dicho está No tentarás Al Señor Tu Dios Es cierto Dios tiene el poder Para hacer cualquier cosa Pero eso no significa Que vamos a poner a prueba Su poder Para ver si es cierto Porque lo que el diablo Le estaba diciendo Es Tírate Para ver si es verdad Que sus ángeles Te manda A rescatar ¿Qué tenía que mostrarle Jesús al enemigo? ¿Por qué tenía que tirarse Y hacer caso A sus tentaciones? ¿Para qué? ¿Qué le quería demostrar? ¿Qué tenía que demostrarle? Porque el diablo No tiene arrepentimiento Por más que le mostrara Que Dios iba a mandar A sus ángeles A guardarlo Y a protegerlo El diablo No se iba a convertir Él ya ha sido juzgado Y ya sabe Cuál es el lugar Que le corresponde El lago de fuego Ese es el lugar Que le corresponde Entonces Jesús Utiliza nuevamente La Biblia Contrarresta La predicación Del enemigo Con la Biblia Y le dice No tentarás Al Señor tu Dios ¿Cuántos de nosotros Muchas veces Queremos tentar a Dios? ¿No? Tentamos a Dios Cuando le decimos Señor Si tú me amas Si tú existes Si tú Esto y lo otro Si quieres que te siga sirviendo Entonces haz esto Porque la Biblia dice Que tú lo puedes hacer Y tú vas a hacer esto No podemos exigirle A Dios Que haga algo Ni mucho menos Tentar a Dios Como para poder Demostrar su poder Dios lo puede hacer Dios puede hacer Cualquier cosa Pero no significa Que por ello Nosotros vamos A exigirle Que haga algo Que nosotros Queremos que Él haga Yo no me voy a ir A parar en media carretera Y a decir Dios ha dicho Que sus ángeles guardará Que sus ángeles Acampan alrededor de mí Por lo tanto Me voy a poner acá En peligro Para que los ángeles Me guarden No No vamos a aprovecharnos De lo que Dios puede hacer En nuestra vida Para demostrar algo Que no necesitamos Demostrar Dice la Biblia Bienaventurados aquellos Que no vieron Y creyeron Porque esa es la fe La certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Dios ha prometido Cuidarnos Y Dios nos va a cuidar Confiemos en que Dios Nos cuida Pero no solo por eso Vamos a andar Haciendo caso A las tentaciones Que el enemigo nos ponga Para poner a prueba A Dios Y mire esto Esto es hermoso Lo que sigue Y a mí me llama Mucho la atención Cuando nosotros Resistimos las tentaciones Que ocurre Dice el versículo 13 Y cuando el diablo Hubo acabado Toda tentación Se apartó de él Por un tiempo Oiga Cuando el diablo Hubo acabado Toda tentación Se apartó de él Por un tiempo Cuando el enemigo Sabe que contigo No puede Entonces se aparta de ti Un tiempo No te confíes No te confíes Se aparta de ti Cuando tú te alimentas De la palabra Cuando tu fe Es firme Cuando tú No tienes necesidad De tentar a Dios Sino que confías En su poder Entonces el enemigo No podrá 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 ponerte tentaciones Pero no podrá hacer Que tú caigas En ellas Y es que ser tentado No es pecado El pecado Es caer en la tentación El enemigo No va a tratar De tentar todos los días Poner tentaciones En nuestra vida Cosas que nos gustan Cosas que nos atraen Para que nosotros Caigamos en el pecado Pero si nosotros Nos alimentamos De la palabra Dice la Biblia Resistirá Resistir al diablo Y huirá De vosotros Y este versículo Que acabamos de leer Lo confirma Porque dice Que cuando el diablo Hubo acabado Todas las tentaciones Se apartó De él Por un tiempo Se apartó De él Por un tiempo No creas Que porque superaste Una tentación Te eres demasiado fuerte Y que vengan Todas las tentaciones Que quieran venir Cuidado Dice la Biblia El que cree Estar firme Mire que no caiga Seamos prudentes En nuestra vida Seamos humildes Como dijo Pablo Ninguno tenga Mayor concepto De sí Que el que debe de tener Seamos siempre humildes Con los pies En la tierra ¿Verdad? Reconociendo Que si hemos llegado Hasta donde hemos llegado Ha sido por la gracia Y misericordia De nuestro señor No por lo fuerte Que nosotros hayamos sido Sino por la presencia De Dios En nuestra vida Que nos ha sostenido En medio de cualquier situación Cuando la tentación Aparezca Recordemos Que la palabra Del señor Contrarresta Esa tentación Que si nosotros Cimentamos nuestra fe Y nuestro conocimiento En la palabra Cualquier tentación Que se nos presente Vamos a decirle no Porque nosotros No vamos a quererle Fallar a Dios Porque nosotros Queremos honrar su nombre Y porque estamos Fortalecidos A través de su palabra Si los últimos días Usted ha estado Siendo tentado Si usted Ha estado Siendo tentada Por el enemigo Para que cometa Pecados Acérquese El señor Lo mejor que podemos hacer Ante la tentación Es acercarnos A Dios ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos Fortalecidos Ninguna tentación Que se nos presente Podrá contra nosotros Porque la fortaleza Del señor Porque el dominio propio Que Dios nos ha dado Nos hará resistir Al diablo Y luego Él saldrá Huyendo La biblia dice Que Dios No nos ha dado Un espíritu De cobardía Sino que de poder De amor Y de dominio propio Así que somos capaces Por amor al señor Decir no A todo aquello Que se nos presente Y que sabemos Que no proviene Del señor Seamos inteligentes Porque cuando caemos En la tentación El ataque del enemigo Aumenta Y nos quiere humillar Y hacernos sentir Lo peor De tal manera Que en muchas ocasiones Logra alejarnos De Dios ¿Quiere usted Alejarse del señor? Yo no Yo quiero estar cerca De él Y cuando estoy cerca De él Puedo ser más fuerte ¿Sabe por qué? Porque el acercarme A él Aumenta Mi amor por él Mi confianza En él Mi fe En él Y por lo tanto Frente a las tentaciones Esas tentaciones Que vendrán No van a poder Con nosotros ¿Por qué? Porque todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Porque no oramos En esta hora Y le decimos al señor Que nos ayude siempre A ser fuertes Ante la tentación Oramos Padre amado Que estás en los cielos En esta hora señor Te damos gracias Por tu palabra Te damos gracias Por este tiempo hermoso Que nos has regalado Y te damos gracias Porque tú siempre señor Hablas a nuestra vida De una manera muy especial Gracias señor Porque a través De tu experiencia Podemos aprender señor Lo que tenemos que hacer Frente a las tentaciones Que se nos presentan Ayúdanos señor Haznos fuertes a todos Para poder resistir Cualquier tentación Permite que nuestros ojos Estén puestos siempre En ti Permite señor Que haya un anhelo En nuestro corazón De amarte Y de respetarte señor Y por lo tanto No querer Cometer ninguna clase De pecado Que pueda ofenderte señor Ayúdanos Dios mío A ser fuertes En medio de la debilidad Que cuando los momentos De debilidad Vengan a nuestra vida Y la tentación Se presente Danos la fuerza El dominio propio La voluntad La determinación Para decir no Aquello que quisiéramos Decir sí Pero que por amor A ti señor Diremos no Ayúdanos Señor oro Por cada una de las personas Que últimamente Ha estado siendo atacada Con diferentes tentaciones Para que tú los tomes De la mano Para que los fortalezcas Para que ningún ataque Del enemigo señor Pueda ser efectivo Sino que cada una De las personas Que está escuchando Este mensaje Puedan recibir Una fortaleza Sobrenatural Puedan recibir señor Una fuerza Sobrenatural Una determinación Una voluntad Un dominio propio Tal Que los lleve siempre A ser fieles a ti señor Oro por cada una De las personas Que hoy se encuentran acá Y si alguien señor Ha cedido alguna tentación Te pido que lo perdones Y que lo restaures Y que a partir de este día Señor comience A ser fiel a ti Padre amado Bendice a cada familia Que nunca haga falta nada En cada hogar Que siempre haya provisión Que siempre haya alimento Que siempre haya vestuario Que siempre haya fortaleza Sabiduría Salud Que siempre haya provisión Pero sobre todo Que siempre haya Una paz sobrenatural Sobre cada familia Acá representada Todo te lo he pedido En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Acerquémonos al Señor Hagamos de su palabra Nuestro mayor tesoro Atesorémoslo en nuestro corazón Para que cuando las tentaciones Aparezcan Nosotros podamos ser fuertes Por medio del conocimiento Adquirido Y por medio de la fortaleza Que solo Dios nos puede dar Cuando nos acercamos a Él Estando cerca del Señor Somos más fuertes Ánimo Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga tu vida Y que Dios bendiga La vida De los tuyos Saludos desde El Salvador Y que Dios bendiga tu vida Y que Dios bendiga tu vida